Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo desde acá desde el atlántico nos vamos a entrar más adentro el día de hoy vamos a ir a conocer un poco de puerto cortez así que acompáñenos a este bonito lugar porque va a ser una aventura épica un nuevo vídeo ya estamos aquí en la lancha ahorita donde vamos a arribar vamos ya de toque en la lancha como llaman las poderosas no es rápida esta esta lancha pues sí estamos con el amigo hondureño como hayamos usted yo me llamo el puerto cortez ahí hay bastante pescado imagino bueno para ir a hacer pescado asado lo que pasa es que estamos ya escasos de pistillo es que no teníamos planeado venir acá sí que pasó y y que básico lo que te miraron miraron y eso bueno aquí está darlin ya lista darle a llevar con su mamá y su papá y el tipo y luego yo vamos a la frente en proa o como es en la borda como es la cosa propa propa aquí elevación 503 desde 504 elevación 504 una superficie plana al norte del atlántico vamos hacia hacia europa menos así que amigos acompáñanos a este épico vídeo que va a estar bonito vamos a ir al mar a ver cómo está la cosa pero aquí es bien bonito porque no hay olas como allá en el Salvador hay tiburones cuáles son tus palabras ya no vamos ahora vamos para dónde puedes irte aquí y te vas en el mar ahorita vamos a salir a Inglaterra a la Cuba bueno aquí vamos a dónde vino Hernán Cortés va si sin paja por eso se llama el puerto cortés aquí cayó el hernán corteja y general chicas que pilosa amigos esta aventura va a estar épica uy como que se va más de lado miren qué original amigos vaya vamos a volar bueno vamos despacio de momento aquí no les cuesta meterse al mar esto es que chivo de siente ajá ahí va me pone la milla y para que a cruzar ahora sí amigos ya vamos aquí con tokio mar adentro navegando en el océano atlántico uy chicas que chivo de siente ya van a ver qué original y si está perrón acá miren como va vamos como se ve el agua celestita aquí turquesa no es nada el agua del patepeque miren amigos qué chulada uy chulada realmente este es un paseo bien tranquilo porque aquí pues el agua no es como allá bien turbia acá es bien bien bonita vamos llegando aquí donde están todos los cargamentos que vienen de diferentes países del mundo se ve bien bien bonita no sé qué más protege pero tengo que tomar un tronco no 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 bueno amigos ahorita ya vamos llegando prácticamente al asoril del puerto donde están los barcos de cargamento con lentes y todas las opciones ahí se ve bien impresionante cómo cargan un tonazo de contenedores son miles de contenedores este puerto es uno de los más importantes de acá de Honduras porque básicamente es de donde sale una gran cantidad de mercadería de diferentes productos tecnológicos, vehículos, etc. que se distribuyen en el país la verdad que Honduras es un poco similar a El Salvador no además en territorio que sí es completamente grande de ahí pues la cultura es casi que la misma infraestructura similar así que el ambiente es bonito también estamos pasando enfrente del puerto pero no se puede acercar demasiado el muchacho del barco de la lanchita porque allá andan unos policías cuidando que no se roben nada ni todo eso así que esa es la razón por la que no se puede acercar tanto allá está el barco que se llama Clipper Clipper mire ve wow mire que epicidad policía hondureña que epicidad azulita turquesa agua color turquesa dale con tiburón dale sin duda merecidas vacaciones aquí en Guasemana y en Guasemana jajaja oye si bien bien fe aquí en Honduras es que estoy pensando porque hay que manejar hasta allá a Guatemala y luego regresar a El Salvador pero va a estar bonito el trip así que también no se vayan a perder esa aventura va a estar bien bonita vamos a tratar de pasear por varios lugares épicos para que ustedes conozcan y disfruten con nosotros por supuesto también en este momento quiero recomendarles Vago App una aplicación de mi amigo Luis on the Way si usted quiere ir a El Salvador Luis como usted ha volado ahí? ahí puede descargar las aplicaciones para todo tipo para que usted si no sabe donde ir el fin de semana o hasta ahí visiten a El Salvador descargue la aplicación y ahí le salen todos los modos de sitio de El Salvador como llegar, en que llegar, que vehículos, el clima como está ahí descripciones y votos excelente así que si usted es de aquí de Honduras y quiere visitar El Salvador descargue Vago App y se va a turistear a nuestro país a Sur City, a Sur City y a la costa del sol a la costa del sol y por acá listas que ya va con sueño quizás con hambre no hombre nos vamos para el país ya no esperan nada ya pero está bien bonito no la linda vista qué belleza hombre miren amigos hoy sí que le hemos pasado bien siento que por lo mismo vamos nunca avanzamos y ya ya buen rato que pasamos está chivo miren amigos ahí están cargando el barco yo pensé que estaban descargando entonces llevan materia prima de acá de de Honduras para diferentes países guineo me imagino yo plátano ahí lo pusieron se ve bien se ve bien bonito todo acá vamos a ir hasta allá a aquel barco vamos a ir a la costa tal vez no sé hasta dónde va el puertín este pero ahí vamos bati ahí vamos al millón y más allá está el Titanic mira ahí donde va una chica vamos al Titanic nos estamos acercando un poco más aquí al puerto pues este tour vale la pena yo les recomiendo cuesta 100 lempiras por persona como 4 dólares más o menos un aproximado está bien porque la verdad está bien bonito acá amigos el paseo el agua se ve bien bonito el color turquesa y por supuesto pues todo lo que se ve acá pues no es común verlo los barcos y toda la cuestión ahí está Popeye si ustedes lo ven ahí al fondo va ahí está Popeye ahí está Popeye vamos donde Popeye amigos ahí está el mero clipper ve este barco está chivo buen barco gigante clipper no hombre amigos sí que le hemos pasado bien ahorita les digo este tour vale la pena y lo bueno que hasta le pusieron aquí la carpetilla si no nos hubiéramos asoleado todos fuéramos puros garrobo ahorita pero vamos bien galán aquí este disfrutando de este paisaje bonito aquí en este lugar de Honduras Puerto Cortes vale la pena venir les digo hay playas bien bonitas acá en Honduras por ejemplo está tela también otros lugares los callos cochinos hay muchos lugares bonitos unas playas bastante bien agua celestita nada más que ahorita no está tan celeste porque porque había como precipitaciones de lluvia algo no sé pero que está un poco sucio pero porque está muy agitado el mar pero está bien bonito pero vale la pena realmente nosotros como gente youtubers que venimos a hacer videos acá la estamos pasando bien porque conocemos y nos interesa miren ahí están produciendo arena son volcanes de arena o grava no sé que estarán haciendo ahí está este barco miren sacando mucha agua wow un saludo a todos los catrachos que están viendo este videazo no no bueno nos acercamos acá amigos aquí al barco este se ve pero original vamos a tratar de llegar lo más cerca posible al barco la melisa lenta melisa qué felicidad ahorita acaban de prender el barco echó humo encendieron los motores este vuelado ya va a arribar ahorita miren cómo se ve ahí bueno yo una foto tomé allá se ve el humo ya está ya está prendido ya está prendido esto sí que está enorme amigo este barco esto sí que está enorme amigo este barco allá va la gente bueno fue la que el loco va tremendo barco qué felicidad amigos usted la está vendiendo en primera híjole wow miren qué tremendo hoy sí que la hemos pasado bien va qué tremendo barco vuela mira qué bonito el agua bien turquesa amigos amigos ustedes ya hayan visto un barco tan grande como este yo nunca vaya hoy sí me está en la pata ya vamos vamos a ir a otro lado vamos a ir a otro lado vamos a ir a otro lado más cerca oscurece ya se acabó yo lo llevo para la puerta pero si ustedes quieren que vayamos a otro lado a otra playa bonita dejen de pagar no y allá allá ajá decirle que nos lleve más cerca a la playa así como nos trajo aquí ay dios yo pensé que conocía yo lo he llevado pero yo lo puedo llevar ahora vamos a ver allá vaya si nos lleve más cerca cabal pero bueno ya se acabó el tour pero vamos de regreso bueno no se ha acabado vamos de regreso vamos de regreso hay que hacer como que no veníamos vamos y está bonito cabal como que casi no le corre está bonito si si casi no le corre no le quiere meter la pata pero si se ve bien aquí está lejos está lejos está como a unos 5 kilómetros acuérdate que no hay mucho túmulo si está como de aquí al cubo bien bien bueno amigos se acabó hemos llegado a la costa nuevamente bueno aquí a la playa directamente está bonito está volado está caliente amigos qué buen tour nos echamos y aquí ya está clarito el agua otra vez apiate hombre uuuh qué tal de la pesca cuidado híjole está algo oscura el agua hoy pero bueno está bonita qué original bueno bueno ya estuvo así está aquí le damos el té ahí está el quinientón así que amigos gracias a todos por por ver los vídeos hey gracias gracias buen amigo ahí por el el vueltín mire y ustedes dan tour o o andan pescando no ahorita andamos a la altura pero siempre están aquí si queremos ir a pescar tenemos que ir a montar las redes no pues si así para recomendarlos por eso le pregunto porque hay gente que va a ver el video salimos nosotros de aquí para allá con la casa a las 6 estamos ahorita o sea de 6 a 6 están aquí en el no vengo a las 6 pero me voy a las 6 de la tarde ah va original este los tours cuestan 100 por persona y aquí más cerca por aquí 50 ah va y de donde fuimos allá es que ese sí fue largo el tour por eso podamos venir y si quieren ir a los manglares adentro como le dije a 30 horas ajá también vale bien a ver el agua dulce y los manglares va y la laguna va está bien hey muchas gracias y buena onda allí por todo gracias bueno ya estuvo amigos llegamos nuevamente así que esto fue un gran video en el océano atlántico y no teníamos que perdernos la oportunidad de grabarlo así que nos vamos a seguir viendo en otro video próximamente adiós ahí estamos adiós 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 adiós